Hoy les vamos a mostrar como pueden hacer para viajar desde Buenos Aires a Bariloche, en tren. Para viajar en tren lo máximo posible hay que utilizar dos trenes, el de trenes argentinos desde Buenos Aires a Bahía Blanca, donde estoy ahora mismo, que sale lunes, miércoles y viernes a las 19.52 desde Constitución, y el tren patagónico desde Viedma hacia Bariloche, que sale los viernes desde Viedma. Ahora bien, la forma más rápida es tomarse un avión desde Buenos Aires a Viedma el mismo viernes e ir directamente a tomarse el tren patagónico. En este video mostraremos como viajar la mayor parte posible en tren, sin apuros y con la posibilidad de conocer Bahía Blanca y Viedma. El tren patagónico sale los viernes a las 18 horas, con lo cual hoy miércoles nos estaremos tomando este tren rumbo a Bahía Blanca para llegar el día siguiente, jueves, mañana, a las 8.40 am. Luego vamos a pasear por Bahía Blanca, tomaremos un hotel, para luego a las 3.30 de la mañana del día viernes, o sea, el día siguiente, tomar un micro que va hacia Viedma. A Viedma llegaremos a las 9 de la mañana con el micro. Allí estaremos unas horas hasta la partida del tren patagónico a las 18 horas y estaremos alojados en una residencial muy linda, económica y super limpia, en mi lugar preferido para alojarme en Viedma. En Viedma se puede pasear por la hermosa costanera sobre el río Negro. Allá se puede observar Carmen de Patagones del otro lado del río, que es la provincia de Buenos Aires, con su famosa catedral. En dicha costanera se puede almorzar muy bien. Luego a las 18 horas sale el tren patagónico, con sus coches antiguos de la década del 70, pero muy bien mantenidos. En dicho tren se destaca la calidad del personal de la empresa, siempre con muy buena predisposición. ¿Listos para viajar en tren? Comencemos. Bueno nos encontramos en el coche camarote. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve esto? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Se sienten, parecen que eran gatitos que se quejan, pero son los amortiguadores del tren. Muchas gracias. Siendo las 19.52, la formación acaba de partir en Plaza Constitución. Estamos acá viajando rumbo a Bahía Blanca. Por favor, no arrojes recibos en los cenadores y lavatorios. Ello puede provocar la obstrucción y por consecuencia la clausura de los baños. Bueno, ya pasamos Loma de Zamora. Acá estamos en la zona sur, la zona local, tomando unos buenos mates. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos haciendo menú, si quisiera. Tiene huevete pollo, lasaña de jamón y queso, melanesa hortana o Fabiola y huevete. Bueno, recién nos vinieron a preguntar ahí al camarero para cenar. Hay dos turnos. Uno a las 10 menos 20 de la noche y el otro nos acuerdo. ¿Y cómo está esa comida? Está chumabros cubiertos que se rompen, como pasó recién, miren. Se rompió un poco, pero bueno. Bueno, vamos a abrir el camarote aquí, ¿verdad? Sí. Pues acá, esto se hace así, para que se abren acá. Básicamente, tenemos ahí la cama de arriba, la cama de abajo, tenemos la rota de cama acá. ¿Está ahí límite? Sí. Acá tenemos la rota de acá, sobre el medio, tenés. Bueno, el freno para el plato, bueno, todos los trenes, bueno, esperemos. Puedes ir yendo un poco, ¿no? Sí. Puedes ir. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya siendo jueves a las 9 de la mañana, llegamos a Bahía Blanca y fuimos a pasear por toda la ciudad. Estuvimos por la plaza y demás lugares. Luego, al día siguiente, o sea, el viernes a las 3 de la mañana, nos fuimos a la terminal de Bahía Blanca para tomar el micro hacia Viedma. Este micro venía de Buenos Aires y había salido el día anterior, o sea, el jueves a las 8 de la noche, desde Retiro. Llegó aquí a Bahía Blanca a las 3 de la mañana, como estamos ahora, y ahora nos vamos dirigiendo hacia Viedma, llegando a las 8 de la mañana, llegando a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana. Si deciden evitar el tren a Bahía Blanca y perder todo un día paseando por Bahía Blanca y gastando hoteles, pueden tomar este mismo micro el día jueves a las 8 de la noche, llegan a Viedma, como estamos llegando ahora, y toman el tren patagónico directamente. Bueno, estamos acá desayunando, estamos en la residencial Roca acá en Viedma, estamos parando por estas horitas esperando para tomar el tren patagónico. Bueno, a las 6 de la tarde sale el tren, así que vamos a ir descansar un poco en el hotel. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos a bordo del tren patagónico Ya salimos de Viedma hace un ratito, ¿no? ¿Cómo se siente? Muy cómoda Después acá estos palacacitos que hay Que están acá chupados a tres Que se puede guardar la ropa Y acá tenemos un espejo Aquí adentro Que si querés lavarte los dientes O tomar agua que no uses la del baño Acá abajo tenemos un lavabo Como se dice en español Ah, no sabía eso Un lavatorio, claro Para lavarse la mano O lavarse la cara Se escucha el traqueteo tradicional De estos días Mucha gente que se acerca a mirar a ver el tren Estamos acá con un gran amigo Enrique ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien El administrador del... Los amigos del Ramal a Bariloche Seguro algunos... Seguro como todo el ambiente Los terraficionados y demás del Ferrocarril Conocerán mi página en Facebook, Instagram, Twitter Y bueno, estamos acompañándolo a Andrés El traqueteo típico de la línea sur Bueno, estamos a bordo de coche comedor francés, ¿no es cierto? Francés, después portugués y portugués. Estamos en el medio de la estepa patagónica ya. Ya juntamos a unos 100 kilómetros de San Antonio Oeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la cena, acá tenemos la entrada. ¿Qué tal parece la entrada? ¿Está buena, no? Sí, jamón, dulce, el higiene me parece Estamos acá comiendo unos bife, lomo, ensalada con puré, ¿qué tal? Buena comida, ¿no? Muy rica Con pastecano Bueno, nos encontramos acá en Balcheta, a la par de la Ruta 23 ¡Vamos, vamos, vamos! Estorado ¿Ruahn Estorado ¡Vamos! Hasta luego Bueno, ahí que están las camas Buenísimo, dormí muy bien Y la atención, acá tenemos un camarero de lujo Que tiene paciencia y está esperando para cerrar las camas ¿Pero qué camas te gustó más? ¿La de abajo? ¿La de chino o vuestra? No, esta clara, aquí en chino, nada Estas son más cómodas, ¿no? Totalmente Bueno, ya de a poquito estamos subiendo Si se ven algunos cerros ¿Qué tal? Está cambiando el paisaje ¿Está bueno el desayuno? Es dulce La mermelada esta está buena Muy buena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¿Viste cómo se ve? ¡Suscríbete! 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 Estamos ya nos llevamos arrancando a Pilka-Milceu a Pilka como lo dicen Estamos cerca de Pagiloche un poquito menos de 100 km ¡Suscríbete! 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 Acabamos de llegar a Bariloche ¿Qué tal el viaje? Buenísimo, buenísimo. Lo recomiendo Un viaje de Buenos Aires largo pero espectacular Community. Uno. Uno.